Aunque sigo creyendo que todos los hombres deberían de tener el cabello largo por lo menos una vez en su vida y mi experiencia con el cabello largo fue increíble. Los beneficios que se tienen al llevar el cabello corto son mucho mejores y mayores que llevar el cabello largo. Número 1. El mantenimiento. El cuidado y mantenimiento del cabello corto son mucho más sencillos que del cabello largo. Aunque claro, debemos de seguir cuidando nuestro cabello corto para seguir teniéndolo sano, que se vea bien, que esté saludable y sigamos manteniendo cabello en nuestra cabeza. Con el cabello corto todo es más sencillo y rápido. Lavar el cabello, peinar el cabello, aplicar cualquier producto para peinar o cualquier producto incluso de lo que sea del cuidado de nuestro cabello es mucho más rápido y sencillo en el cabello corto. Y en cuestión incluso de segundos ya te peinaste, ya te aplicaste el producto y ya estás listo. Número 2. Secar el cabello es mucho más fácil y rápido con el cabello corto. Ya sea que quieras secar tu cabello al natural o con secadora, el cabello corto se seca mucho más rápido. Contrario a lo que es el cabello largo que puede llegar a tardarse horas en secarse de forma natural. O incluso con secadora tardas varios, varios minutos para poder secar todo tu cabello. El cabello corto con 10 minutos dejándolo secar al natural ya está seco. Y con secadora en 3 minutos estás listo para salir. Número 3. Es mucho más cómodo. El cabello corto da una comodidad increíble y facilidad para todo lo que quieras hacer. Desde hacer ejercicio, salir a pasear, nadar, incluso hasta para dormir es mucho más cómodo el cabello corto que el cabello largo. Con mi cabello largo había veces que mi cabello se atoraba al momento de dormir con qué y cómo, no me pregunten. Pero había veces que con mi mismo brazo, con la misma almohada, se atoraba el cabello. Y estaba dormido y me jalaba el cabello y era un coraje de tener que despertarme porque me había atorado mi cabello en alguna parte de mi almohada, mi brazo o lo que sea. Número 4. Es que tienes una mejor salud con tu cabello. Con tu cabello corto es mucho más fácil mantener tu cabello saludable, ya que es corto y se encuentra toda la fibra del cabello cerca de tu cuero cabelludo, por lo que los aceites naturales es mucho más fácil que puedan llegar a cubrir toda la hebra capilar. En cambio, con el cabello largo, de la mitad de tu cabello hasta las puntas se encuentra normalmente seco la mayoría de las veces, si no es que siempre. O en estas zonas que es de medios a puntas, debes de aplicar más producto para poder cuidar tu cabello, para poder mantenerlo sano. Con el cabello corto, como mantenemos los cortes de cabello de una manera más frecuente y regular, mantenemos siempre esta zona fresca, que nos permite eliminar las zonas dañadas de una manera más fácil, más rápida y mucho mejor. Número 5. Es mucho más fácil arreglar un mal día de cabello con el cabello corto que con el cabello largo. Con el cabello largo, si no se peinaba, si no se arreglaba, si no se ponía en su lugar todos los cabellitos, el cabello largo se veía mal y tú te veías mal, se veía como descuidado y sucio. Con el cabello corto es mucho más fácil, sencillo y rápido arreglar un mal día de cabello. Puedes peinarlo más fácil y también puedes desenredarlo mucho más sencillo, fácil y rápido. Y no se verá tan esponjado también, si tienes un mal día de cabello, no se verá esponjado tu cabello, no se verá enmarañado como lo es con el cabello largo. Lucirá mucho mejor tu cabello corto, si ese día no coopera con el peinado, es mucho más fácil que se vea mejor y arreglarlo también. Número 6. Es que acentúa tus rasgos faciales. El cabello corto puede llegar a ayudarte a lucir un rostro mucho más delgado. El cabello largo llega a cubrir alguna de estas facciones de tu rostro, mientras que el cabello corto las llega a acentuar mucho más. Porque no hay nada alrededor de tu rostro que llegue a disimularlas, por lo que podemos ver mucho mejor las facciones de tu rostro. Número 7. Es que puedes experimentar mucho más con tu cabello. Con el cabello corto puedes llegar a cambiarte de corte de cabello o el peinado cada mes, si así tú lo deseas. O si en algún mes te hicieron mal el corte de cabello, para el próximo mes o en tan solo unas cuantas semanas, ese corte de cabello mal hecho ya se borró, ya no existe, por lo tanto es borrón y cuenta nueva, tienes oportunidad de hacerte un nuevo corte de cabello que te vaya y te vea mejor. En cambio con el cabello largo, si te hacen un mal corte de cabello, puedes durar meses con ese mal corte de cabello hasta que logres sacarlo. Yo en una ocasión me hicieron un mal corte de cabello con mi cabello largo en el proceso de crecimiento y estuve 7 meses tarde, 7 meses en que se borrara toda la huella. Todo ese mal corte de cabello en verdad parecía etna moda, me veía muy mal, 7 meses traje ese corte de cabello de etna moda. Ustedes no saben la tortura que fue traer un mal corte de cabello y ustedes sí se dieron cuenta porque me lo dejaban en los comentarios. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Solamente quería venir a comentarles algunos de los beneficios, algunas de las cosas que podemos estar viendo, notando, sintiendo cuando tenemos nuestro cabello largo y ahora que lo tenemos corto. Pues son estos cambios que te vas dando cuenta con el tiempo de cómo ha ido cambiando tu estilo de vida y tu estilo en el cuidado de tu cabello. Así que ya saben, si tienen cabello largo, pues manténganlo hasta el tiempo que ustedes lo quieran tener. No les estoy diciendo córtense ahorita el cabello tampoco, solamente son mi compartir de estos beneficios. Y si ustedes ya tienen el cabello corto después de haberlo tenido largo, obviamente ya saben de todos estos beneficios. Ya sabes muchachón, que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir. Y por supuesto, no te olvides de mi marca de productos, el muchachón, que tenemos el shampoo, el acondicionador, el tónico capilar, el serum, que te van a ayudar a tener un mejor cabello, sin importar si lo tienes largo o corto, te va a ayudar muchísimo a mejorar la salud de tu cabello, a que esté más sano, más brilloso, más fuerte, más hidratado. Sin importar, como te digo, porque al final de cuentas cabello es cabello y lo que nos importa es tener un cabello sano, fuerte y seguir teniendo cabello para tenerlo largo o corto como nosotros queramos o peinarnos de la manera que queramos. Así que ve y consíguelo ahora mismo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y si te llevas el kit El Muchachón, que tiene todos los productos de la línea de El Muchachón, te vas a llevar un 10% de descuento, más envío gratis. Así que ve y aprovecha esta gran oferta. Ya sabes, www.elmuchachón.com.mx. Y déjame acá abajo en los comentarios cuáles son esos pros y contras que tú le puedes encontrar al cabello corto. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.